¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como cada sábado estamos aquí en Ley de Atracción por Cabina M Radio. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien. Cuéntanos a quién tenemos el día de hoy. Pues hoy, antes, una breve introducción para dejarlo en incógnita. Pues ya celebramos el 13 de febrero, fue el día de los infieles. Ayer fue el día del amor y la amistad. Y pues hoy, 15 de febrero, es el día de los solteros en México. ¿Pero por qué se celebra hoy? Pues aunque Ciudad de México y Monterrey son una de las mejores urbes donde encontrar el amor, según el último informe de la empresa sueca Movinga, más del 40% de los mexicanos están solteros. Y así lo ha demostrado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Quizás esta sea la razón por la que hoy, 15 de febrero, México celebra su propio Día de los Solteros. Cada vez hay más mexicanos solteros a pesar del atractivo y las facilidades que suponen las redes sociales para encontrar el amor. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el motivo reside en que cada vez son más las mujeres, jóvenes como tú, que aportan dinero en el núcleo familiar, ayudándose a sus familiares más cercanos y queriendo evitar las malas vivencias en pareja. Tú nos dejarás mentir o estarás de acuerdo con esta frase, ya después nos contarás. Debido a ello, los divorcios han incrementado en un 136.4% en el país y los matrimonios han disminuido un 21.4%, según datos del INEGI. Sin embargo, no todo es negativo. Muchos son los estudios que hablan de los beneficios de estar soltero, desde una notable mejoría en el estado de salud fruto de la disminución del estrés, la calidad del sueño o de comer saludable y hacer más ejercicio, hasta un mejor rendimiento en el trabajo, donde se ha demostrado una productividad superior, factor condicionado a tu propia situación sentimental. Por eso todos los mexicanos que no tienen pareja estable celebran hoy el Día de los Solteros para romper el dogma de que en pareja se es más feliz como contrarrespuesta al afectuoso Día de San Valentín, celebrado ayer, 14 de febrero. Eso sí, los solteros no están dispuestos a cerrarle sus puertas a la puerta. Ok, ¿cómo pasaste ayer el Día de San Valentín, Pau? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No hiciste nada? ¿No saliste nada? No, estuve en mi casita, mi importadita. No importó. Muy bien. Pero pues hoy es un día, como mencionamos en nuestras redes sociales, especial del amor. Del amor. Entonces hoy quisimos invitar a una pareja consolidada ya de muchos años y ahorita vienen a contarnos su historia de amor. Ellos son Fred Meads y Leslie Bravo. Pásenlo, por favor. Hola, amigos. Bienvenidos, ¿cómo están? Guapos. ¿Quiénes son? Hola, ¿cómo están? ¿Quiénes son los caballeros? Son los directores de la Academia Bravo Meads, nada más. Exacto, de Cabina M Radio. Chicheñón. Y conductores de... Topota Madre. No, Topota Madre. Es correcto. Si no es grosero. Y bueno, tienen una amplia... ¡No, oye! ¿No, oye? ¿No, oye? ¡Oye! Todo lo que saben. Es el currículum con el que nos alcanzó. Y también de todo lo que saben hacer son, bueno, Leslie es coach vocal, sabe un buen de cosas, también es conductora de un programa en Cabina M Radio. Fred Meads, pues bueno, da clases de mil cosas, pero voy a dejar que ellos se presenten. No, que ellos se presenten para que nos digan quiénes son y los conozcan nuestros rayoloversos. Bueno, yo doy clases de música, bueno, soy vocal coach, y también soy chef, y también doy clases en una secundaria, y también a un chorro de cosas. Y aparte, soy mamá. Y aparte, sí, y soy, toco la flauta transversa también. Ok. Entonces, sí, ¿verdad? Transversalmente correcto. Transversalmente correcto. ¡Ah! Así es. Muy bien, pues es un gusto que estén aquí con nosotros. Sí. Gracias por aceptar la invitación. Y mamá de un hijo preciosísimo. De dos. De dos. Pero uno chiquito y uno chiquito y uno chiquito. Ah, yo te dije que uno bonito y uno feo. De uno bonito. De hecho, sí. De hecho, así es. Es el bebé y el bobo. El bebé uno y el bebé dos. El bebé y el bobo. 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 Muy bien. Así es. Perfecto. Y tú, Fred, cuéntanos. Pues... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí a Ley de Atracción. Y, bueno... ¿Qué quieres que les cuente? ¿Por qué no estás operador? Sí, por fin. Te lo hemos invitado. Muchas gracias. Ya tenemos un operador aquí estrella y de 24 horas. Muy bien. Es correcto. Azul. Un aplauso azul. Que ya te invitaremos, Azul. No te sientas, ¿va? Ya veo tu lagrimita re mía. Bueno, pues... ¿Yo qué hago? Yo hago, pues... ¿Eres director? Pues soy el director de aquí de Cabina de M Radio. También soy uno de los socios del foro Meet Ferrini. No se pronuncia a mí Meet. Pero, bueno, pues ahí se llama, sí. Y, obviamente, soy un cofundador con Les Bravo de la Academia Bravo Meet. Y, bueno, las clases que aquí damos son clases de actuación, clases de música, de todo tipo de instrumento, clases de expresión corporal, clases de stand-up. Pasemos como muchos, muchos cursos. Ahí metas ya las paginitas. Mira, muy bien. Para que, pues, se enteren de todo. Y acabamos de abrir el foro Meet Ferrini, que es un foro relativamente pequeño. Acá ven 60 personas. Y, bueno, están todos invitados a los shows que ya estamos armando. O, si la gente desea o necesita un espacio donde presentar su arte, bueno, pues aquí estamos con las puertas abiertas. Porque yo voy a presentar mi arte mañana. Excelente. Exacto. Porque inviten a la gente. A ver, cuéntanos. Bueno, el día de mañana voy a tener un show de música de Disney. Ah, que sí. Voy a cantar. Va a estar increíble, en verdad. Van a reír y van a cantar. Y van a llorar. Y todo, todo. Les va a encantar. Y, bueno, aprovechando, estamos regalando pases dobles para el show. Dos por uno. Dos por uno. Todos los que se comuniquen aquí al WhatsApp de Cabina M Radio, recibirán su dos por uno. ¿Cómo ven? Recuerden ahí el número, ahí está. Recordamos los números 55, 54, 50, 10, 89. Aquí son los teléfonos que tenemos en cabina para que puedan mandar. Marquen, marquen. Y, al final, pues les decimos una preguntita para que. Sí. Va. Que estén atentos a todo el programa, ¿no? Y también tenemos una promoción para eventos Gaga. ¿Ya? Ellos, eh, organizan, eh, ajá. Ellos organizan eventos Baby Shower y demás. Tienen, eh, desde comida, este, animadores y demás. Pero tienen que presentar, eh, una captura de que tienen descargada la aplicación de Cabina M Radio, que le dieron like a la página de Cabina M Radio. Y a la de ley de atracción. Y tienen 10% de descuento en todos los eventos. Entonces, para que, ahí les voy a estar compartiendo la promoción para que la chequen. Muy bien. Aquí Max Vaxilio nos pone que, hola, no se escucha. Hola. Pues sube el volumen, Max. ¿O será por mi Facebook Live? Es que creo que el celular está algo lejos. Ah, entonces hay que gritar. ¡Hay que gritar! ¡Aaah! ¿Ahora ya nos escuchas? Adelita Magán dice, hola, Pau. Y un corazón. Hola. Hola, Pau. O sea, nosotros no importamos. ¿Ustedes cómo llaman a sus fans? ¿Tienen un nombre para sus fans? Topotamadreado. ¡Ay! Ok. O hijos de Topotamadre, como tú quieras. Muy bien, excelente. Bueno. Ayer fue 14 de febrero y tenemos una... ¿Una dinamita? ¿Una dinamita? No. Precisamente porque lo reservamos para el día de hoy en su programa. Ah. Y a ver. Como somos súper ño 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 ño. ¡Uy! ¡Mucha ropa! ¡Uy! Tenemos nuestras camisetas de que estamos enamorados. Sí, ya hace calor. Yo también me las voy a preguntar. ¡Ay, encuéremonos todos! No tengo nada. ¿Qué ruines? La horchata del 15 de febrero. ¡Oh, bueno! Pues bueno, para todos aquellos que no están en el Facebook Live, que únicamente nos están escuchando vía cabina de radio, tenemos unas playeras. ¿Qué dice? Que Lesslie tiene un corazón rojo en forma de... ¿Corazón? No. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Tengo un corazón en forma de corazón. Y justo le falta una pieza. Yo complemento mi corazón. Exacto. O sea, le falta una pieza, pieza que en mi playera está puesta. Yo complemento tu corazón. Y dice, yo complemento tu corazón. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Así es que, bueno, pues... ¿Y ya? ¿Se acabó? ¡Gracias por la invitación! ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¿Qué hace el 14 de febrero? ¿Qué tuvo la especialidad de ayer? ¿Cuánto tiempo tienen juntos para empezar? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿De casados? ¿O de parejas? ¿Cuántos duraron? ¿Hace cuántos se conocen? A ver, cuéntanos. ¿Cómo se conocen? Bueno, tenemos aproximadamente... Duramos cinco años de novios. Y en este abril cumplimos siete años de casados. ¡Mmm! 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 ¡M! 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 M! ¡M! 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 M! ¡M! M! ¡M! 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 M! M! ¡M! M! ¡M! 2 M! ¡M! 2 ¡M! ¡M! De hecho es la mejor, este, hace una semana tuvimos a Miguel Papantla, que es coach, y dice que es la mejor forma para conseguir pareja, que te presenten porque sabes que tienen ciertos gustos, cosas en común, y te conoce el amigo y sabe que van a... Bueno, para ella presentarle un güey con cara de marmote, para mí presentarle a una vieja de 46 años estaba complicada. Si los hubiera presentado a ella. Porque obviamente no teníamos como un buen antecesor, ¿estás de acuerdo? Yo estaba esperando a una vieja gorda, horrible, este, toda así fake, y resultó que, aparte, yo me acuerdo perfectamente que estaba en el carro, como buen patán, digo, como buen persona educada que soy, pues yo estaba esperando, yo estaba sentadito en el carro, esperaba, esperando a que apareciera alguien, ¿no? Alguien, entonces pasaba una señora, y decía, ah, seguro es esta vieja, entonces ahí iba, y entonces pasaba otra, y yo así de, un, así algo horrendo, y decía, ah, seguro es esta vieja. Y aparte yo vivía sobre Tlalpan, entonces pasaba cada... Cada vez perfecto. Entonces yo estaba ahí de, ay, seguro es esta, ahí se iba, ¿no? Yo, ay, qué bueno. Y justamente cuando yo veo a Leslie, de lejos digo, ah, mira, este estaría chido que fuera, o sea, me acuerdo perfectamente del pensamiento. Y dices que no. Dije, ay, ojalá y esté afuera, pero seguramente no va a ser, porque a esta sí me la daba. Y chícala, cuando se acercó al carro, me hace, hola, y yo así, ah, sí es, sí es. O sea, imagínate mi nivel de falta, de esperanza, que hasta el cinturón de seguridad traía. Entonces me atoré con el cinturón, porque me puse nervioso, ah, sí es, sí es la sabrosa que vi, sí es, sí es, sí es. Ese fue el problema, y entonces ya. Y luego, a mí me dijo, oye, nada más, no vas a hacer mala onda, y a ver, si yo te digo, oye, nada más no vayas a hacer esto, porque a mi amigo le va a molestar, ¿qué haces? Pues lo contrario, ¿no? No te va de madres. Me dijo, no te vayas a poner tacones. Pues es que es así, es pues bajito, y pues es mala onda, no lo vayas, no lo vayas a hacer. Obviamente lo que yo hice fue, tenía unas botas con una plataforma y un tacón acá como de 15 centímetros. Ahora, lo más curioso es que cuando ya logro bajarme del carro, pues la veo y digo, ah, no mames, qué chivijaltota, ¿no? Al carajo. Abro la puerta para allá que se suba. Cuando se sube, pues obviamente como buen caballero que soy, pues la recorrí toda, ¿no? Con la mirada, ¿no? Entonces, cuando bajo la mirada y la recorro toda, y alcanzo a ver que traía un soporte ahí impresionante, y unas bototas y un tacónzote, y dije, como que en mi mente midió automáticamente las estatoras, y dije, ah, mira, sí, mientras se embonen los ombligos, a toda madre. Y entonces me emocioné y dije, pues nos vamos. Y así fue como nos conseguimos. Pero, o sea, ¿no tenían ustedes referencia? Nada. No. No había celulares en esa época. O sea, sí. No manches, tampoco. O sea, sí había celulares, pero no eran como los de ahorita. No, claro que no. O sea, nunca supieron cómo eran. No, claro que no. O sea, nada más y caballeros, en nuestra época, para que más o menos hagan cuentas, pues nosotros no hay, para nosotros no existía. O sea, tiene 12 años esto. No existía la... Es que a mí me pasó algo parecido en mi fiesta de cumpleaños anterior, que yo no salía del trabajo y tenía amigos que no se conocían. Entonces yo estaba mandando fotos para que se vieran en el lugar. Claro. Pero ahí sí lo más fácil, pero ustedes no. Ahorita a nosotros no tenían miedo. No, nadie me subía a su coche. Y aparte, bueno, llegamos al karaoke y él se ha jactado toda la vida de tener el control de la situación. Sí. Siempre, así, para absolutamente todo. Sí, soy algo neurótico en ese sentido. Llegamos al lugar. Ahora, espérame, espérame. Cuando llegamos al lugar, había solo de mis cuates, había solamente uno. Y entonces, obviamente, como buena plática de caballeros, los que nos están viendo los hombres, que sabrán de qué estoy hablando, que obviamente es, ¡Ah, no mames, mira a la vieja que traigo! ¡Ah, sí, chingada! ¡Ah, sí! Y entonces resulta que le digo, oye, pues si me gustó, entonces me la voy a ligar ahorita y voy a subir, voy a cantar y vas a ver cómo me la ligo en tres segundos, etc. Porque, obviamente, pues yo todo payaso. Sí, todo yucato, pero yo dije, ay, yo todo payaso. Y cuando entramos al karaoke, el problema es que resulta que... Desde que me bajé del coche. Saludó al... Al valet. Al valet, al que recibía los carros. Entonces yo así de, ah, chingada, esto está algo extraño, ¿no? Como, ¿por qué saluda a esta vieja, a este güey, no? Resulta que cuando entramos yo bien poderoso, ella decía, ah, sí, está en una mesa y no sé qué, así todo mamón y prepotente, resultó que ella, oye, y empieza a saludar a medio karaoke, meseros, al de la barra. O sea, no sabías que frecuentaba ese lugar y mucho menos que cantaba ni nada. Pues nada de idea. Lleva cada ocho días con mi hermano a ese lugar. Y me dijo, es que vengo con frecuencia. No me dijo cada ocho días. Me dijo, vengo con frecuencia. Total que nos sentamos ya a la mesa y yo todo mamón le digo a la mesera, a ver, ves, Ereta, ¿cómo le hago aquí para las canciones? No, James. Me dice, no, con estos papelitos llenos ahí. Imagínense la canción con la que me la quería alegar, la del triste, de José José. Entonces, ay, ponme esta. Ah, sí, señor, no sé qué. Se va. Y en eso me dice, ay, espérame tantito, voy a cantar. Y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo vas a cantar si yo la pedí? Si yo acabo de pedir, ah, sí, espérame. Se va, habla con el güey que pone las canciones, y ya se pone el escenario. Así de, ya voy a cantar. Y pues obviamente, bueno, todos ustedes deben de saber que les tiene un vocerrón impresionante. Y entonces cuando empiezo a cantar, pues de por sí yo estoy chiquito, pues me hice tamaño pitufo, güey. Entonces dije, no, man, ¿cómo me la voy a ligar? ¿Cuál cantaste? La de algo más. ¿Algo más? ¿De la contestación? O sea, imagínate, yo me la quiero ligar con una canción así súper chida, y obviamente ella tiene un vocerrón, pues... ¿Tú habías trabajado ahí, no? Nada más te parás. No, y me acabo de ocho días. No, y me acabo de ocho días a todos. Sí. Nos dice David Vergara, me encanta la nueva cabina. Ay, sí. Y Berta nos dice saludos, chicos. Hola. Gracias por conectarse. Y bueno, justamente así fue como nos conocimos. Bueno, déjenme nada más como... Dembelezó su voz. Cañón. No, y aparte, cuando yo me subo al escenario, después de que ella canta... ¿Qué pensaste cuando ella cantó? Pues me mojé, ¿no? Así de, me mojo, me mojo, y no me mojo. El problema es que imagínate a qué grado que... Tú querías impresionarla y él impresionado. Sí, sí, fui yo. Y aparte yo no pude cantar la del triste enfrente de ella durante dos años. ¿Cómo, dos años? ¿Por qué? Pues me ponía muy nervioso. O sea, imagínate, obviamente ya con los nervios y todo... ¿Cantaste eso? Sí, ya la había pedido. No me sonaba, o sea. Estabas como justo en su época ya... Ya final. Y entonces... Hasta orinado y todo. Ay, Dios. Imagínense, dos años después, pude cantar enfrente de ella la del triste. Y mira, qué triste. Y bueno, así nos conocimos. Ahorita nos cantan algo, ¿no? Antes de irnos. Después de la pregunta que vayan a hacer, no se les vaya a olvidar. Perfecto. Y pues sí, así nos conocimos. Y de ahí, bueno, salimos, yo creo que tres veces. Y empezamos a andar. Y de ahí... Porque nunca nos besamos hasta la tercera cita. Hasta la tercera cita. Ese día no nos besamos. ¿En serio? Sí, nos acercamos. Ah, ahí era lo de antes. Sí. ¿En ese efecto qué pensaste cuando lo viste? Ah, pues que tenía un pin... Ah, ¿de qué hablar? Ah, y a mí me encantó. Ah. Es que tengo ese efecto. Y aparte cuando lo vi dije... Fuck, no me hubiera puesto en las botas. Ah. ¿Se está más al pan? No, pues imagínense. No, o sea, somos de la misma estatura, pero imagínense. El problema es que... O sea, de la misma estatura. De dos centímetros. Como de quince. Entonces, iba como de... Sí, una cosa así. Ay, qué mala onda. O sea, ahí, perdón. No, no te preocupes. Ay, yo dije, me va a odiar. Y no. Y así fue. Así fue como nos conocimos y pues empezamos a... Muy bien. ¿Y qué le dijeron a su amiga, a tu amiga? ¿Esto es que le dijiste? Ay, gracias. ¿Esto es que le dijiste? No, según ella, esta amiga quería conmigo y entonces fue un desmadre y un pleito después de unos meses. Y entonces por eso ya no son... Exacto. Cortaron relato. Porque supuestamente, pues es que aquí el galán, pues... Ay, me contestaba todo. También. Y entonces, obvio, pues ya no... Ya no siguió la amistad, pero sí fue como un pleito entre ellas de... Ay, hasta se cortó el pelo como ella según ella. Sí. También Lesslie está medio cu-cu, ¿no? Pero, bueno, pues lo normal. Y así fue. Y así fue como llegamos aquí. 12 años después. 12 años después, venos aquí ocupando playeras ñoñas el 14 de febrero. Son un ejemplo, ¿no? Es correcto. De que el amor existe. ¿Y qué hicieron ayer? Cuéntenos. ¿Hubo algo especial? Mira, pues no más... No, que se pueda contar, ¿verdad? Generalmente no hacemos nada tan especial. No hacen nada muy especial. Porque todos lados está lleno. Exacto, exacto. Y eso de reservaciones, y eso de verdad yo soy una persona... Pero es razón de ponerse playeras ñoñas. Sí, sí, exacto. Cada 14, ¿no? Independientemente de eso, créeme que yo soy una persona como muy distraída y se me van las fechas, se me van... Entonces, créeme que la idea de reservar en algún lado algo así, para mí es imposible. Cuando me doy cuenta ya es 14, entonces ya no sé hacer, ya no sé qué hacer. ¿Nunca le has hecho nada especial? Así que diga súper especial, no. Más bien nos hemos hecho como que el desayuno así de corazoncitos y algo de comer, o sea... O la llevo a algún lado, o sea, pero no es como de algo súper planeado o algo así que venías... Con mucho tiempo de anticipación planeado o no, nada de eso. O ese día es el que decimos... Ay, oye, sí, vamos a... Bueno... O sea, hemos hecho cosas tan X, como ir, ah, pues no hay nada que hacer, pues vamos al cine. Y ya... No, no te regalas flores ni nada. No, no, odio las flores, eh. ¿Y a ti también? Eh, me da lo mismo. O sea, no es como de, ah, nunca me he regalado. Chocolate ni nada. Es que, ¿sabes qué? También algo que sí tenemos, no es por justificación, pero algo que sí tenemos es que, por ejemplo, vamos caminando y me dice, ah, mira, me gusta esto, pues nos metemos, lo compramos. O de repente voy a comprar, no sé, por ejemplo, fui a comprar paletas para la escuela de André y llegué con una bolsa de gomitas, toma, toma y me trajo mis gomitas. Entonces, somos muy detallistas, pero no en algo en específico. O sea, somos detallistas constantemente. ¿No son de sorpresa si hacen mis cumpleaños, no? No, de hecho, de hecho, por ejemplo, cumpleaños, a mí se me ha olvidado hacer fiestas de cumpleaños, ¿no? Ay, yo creo que es su cumpleaños. No, no sé, mira, gracias a Dios... Me voy a olvidar lo de aniversario, pero no. Gracias a Dios su cumpleaños que hay en una fiesta mexicana, es el 5 de mayo. Entonces, es imposible que se me olvidara. Pero se me olvidó el cumpleaños de mi mamá, de mi papá. Pero, pero, por ejemplo, o sea, hace dos cumpleaños, se le olvidó, se le olvidó de la fiesta. O sea, habías hecho fiesta y no llegó. No, 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 habíamos organizado. Yo ya llegué a la casa, no había nada, no había, no estaba, no había nadie, no había nada. Y entonces, este, él llegó y dijo, ¿qué hacen todos aquí? Así, güey, pues tú organizamos la fiesta de Leslie y yo así de... ¡Ah, no me haces hoy! ¡Ah, ya va, ya va! Imagínate, entonces, en ese momento ir y comprar pastillas. O sea, no cayó el melodía y a ti se termina. Se me van todos, todos se me olvidan. Y aparte, justo ese fin de semana, justo cayó. Sí, fue de los pocos, de las pocas veces que cae el sábado. Sí, no, en ese sentido sí soy como horrible. Pero, al final del día, le digo, te digo, no es justificación, pero sí me gusta como hacerle como muchos detalles cuando ella quiera. O sea, por ejemplo, vamos caminando y dice, ah, me gusta esa bolsa. Nos metemos, la compramos. Ah, me gusta, me quiero ir a, no sé, al cine. Ah, pues me organizo y vamos al cine. Un día, ¿sabes a qué película lo llevé? A él y a Tron Franco, que hace el programa con nosotros. Les dije, ay, quiero ir a ver la película de las Madres Rebeldes. Y les dije, sale Milagunis. Pues con eso nos convenció, ¿no? Como buenos caballeros, dijimos, hay que ver algo interesante para una fémina, ¿no? Pues ver a Milagunis, era un pretexto perfecto. Dijeron, seguro sale encuerada. Exacto, dijimos, ay, alguien se la va a ir a tirar y no sé qué, y la vamos a ver encuerada. Y no, fíjate que es 100% una película para todos, que únicamente cosas de mamás y cosas así. Sí está como de carajo, ¿no? Para un hombre. Pero, pues, nos hizo ir a verla, ¿no? Y entonces, sí la consiento. O sea, son cosas así. Y que al final tampoco yo soy el de, eh, ay, pero no te preocupes. No te acordaste y el pedo. Sí, tampoco es eso. Sí, no. O sea, eso también es una gran ventaja, que tampoco es una de las crazy. No reclamas. Sí, no, no, no. Te lo callas. Y luego lo, luego lo saquen un crédito todo malamero. Típico. Se lo olvidó. Exacto. Pues sí, así es, ¿cómo ven? ¿Y son celosos? Sí, fíjate que yo nunca fui celoso. Pero con los, ahora sí que, ¿cómo han pasado los años? Sí me he vuelto cada vez un poco más celoso, ¿eh? Es el típico como un poquito de miedo. Sí, yo también. De, 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 de tanto que tenemos junto, tanto que hemos construido, etc. El, el pensar el, a lo mejor ya le doy hueva. Entonces, a lo mejor ya anda con otro güey, o a lo mejor y otro güey le puede llamar la atención, porque hace cosas distintas a mí, porque sí se acuerda de las fechas. O sea, en ese tipo de cosas, sí me he vuelto un poco más celoso, ¿eh? De cuando era al principio, sí me he vuelto celoso. Más adelante tendremos una dinámica, ¿verdad, Pau? Sí. ¿Quién es más? Entonces nos van a decir quién es más celoso, ¿no? Entonces, si nos vamos a corte, vamos con esa dinámica y al final la carta. ¿Sí trajeron sus cartas? No. Yo traje media carta, pero, este. Yo la tengo ahora. Pero le puedo, ¿puedo cantar? Ah, bueno, excelente. ¿Y yo traje media carta? A ver, ahorita, en los dos minutos, ¿qué nos queda? ¡Suchich! ¿De qué es? En general, físico. Me dice bien que el otro día sacó temprano. Mira, mejor nos vamos a contar algo que nos pasó en la semana. Cuando te dije que te estabas cambiando y estabas... Ay, no, güey, no. Estuvo bien feo. Bueno, feo porque no esperaba algo como llegar. O sea, porque luego tienen los chistes. Imagínense que yo me estaba cambiando. Salí de bañar, me estaba poniendo como michón. Al final también somos como muy liberales de andar en la casa. Pero, aparte, nos bañamos juntos todos los días, entonces. O procuramos todo, la mayoría del tiempo, estar bañándonos juntos y todo. ¿No? Avivar el amor. Aunque no hagamos nada. Aunque no más es... Bueno, ya nos olímos. Bueno, ya nos olímos. Y platicamos de todo y ya, ¿no? Pero ese día, bueno, en esta semana, me estaba poniendo mis calzones, no sé qué. Y de repente, cuando estaba en chistes, agarra y me dice, oye, ¿qué tú no trabajas en TEDx o en qué... ¿De HL? ¿De HL? Y yo así de... Pero obviamente fue una pregunta como tan certera que me sacó de pedo completamente. Y yo digo, ¿cómo por qué? Y yo dije, aunque tú te... Imagínate, con este tipo de vulgaridades, amanecemos en muchas ocasiones. Y entonces, igual yo, al final Lesslie tiene mucho gusto, ¿no? Vendencia a Dios. Entonces, resulta que luego, luego, cuando vamos, estamos así, platicando algo así, de repente le digo, ay, ¿viste? Y dice, ¿qué? Y obviamente, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y yo, ay, pues una chichata, ¿no? Así, entonces, también eso está muy padre. De que nos llevamos como muy pesados y nos llevamos muy bien. Pues con el objetivo de ser felices, ¿no? Eso también ha avivado la llama, ¿no? Sí, ya creo que sí. Porque aparte luego, luego, igual en el... Vivimos en un edificio, en el elevado. Entonces, luego ando como agarrándola y... No, no, suéltame. Y si se abre el elevador, no sé qué, ya... Y aparte su mamá vive en el segundo piso. Aparte no. Una vez mi mamá, como que nos estábamos ahí echando pasillo, y se abre el elevador. Y cuando volteamos, era mi mamá y mi mamá así de... ¿Qué estaban haciendo nosotros? ¡Los dos rotos! ¡Ya nos vamos! Y ya nos... Y me salió y ya. O sea, esas son como algunas anécdotas que nos han pasado. Esa es la actitud. Muy bien, me encanta. Súper. Disfrutan. Y nos haría más costado de su relación. Sí. Sí, es un ejemplo, como dije al principio. Ah, muchas gracias. Pero la pregunta era, ¿qué era lo que más les gusta? Ajá. Y lo que más detestan en su relación, pero no las cuentan regresando. ¿Vale? Ok, va. ¡Nos desconecten! Listo, bueno, entonces estamos aquí de regreso. Y nos quedamos con una pregunta pendiente para... Que conteste primero, Fred. No, no, contesta tú primero para ver si modero o no modero mi respuesta. No, no, porque... ¿Qué quieren decir primero? Primero las damas. No, porque aquí no te gusta el feminazismo, entonces... Primero lo que no les gusta y luego lo que no les gusta. Va, sí, lo que no les gusta. Primero lo que no les gusta. Mira, lo que a mí no me gusta... Que a mí es la taza, ¿no? Y ahorita, ¿qué está, no? No, no, algo que no me gusta es que tiene muy mal genio. Y se puta, pero así. Es, este, mecha corta. No, tiene una mechota. Pero se moja muy fácil. Ok. Ok. O sea, la estatura no tiene nada que ver, no es factor de... Damas y caballeros, Leire, la escuadra, todos están así, los chaparritos son así. Y recuerden que Arturo es muy alto, ¿eh? Sí. Entonces fue el enojo. ¿Nomás eso? Sí, no, no. Pues es que soy casi perfecto. Ay, el otro. ¿Te gusta el chaparrito? Sí. Oh, ay. Muy bien, pintura. Pero, bueno, algo que a mí no me gusta, que es más o menos lo que decías de, ay, orinar a la taza o algo así. Eso, fíjate que eso es lo que a ella le pasa. Ella es una mujer demasiado desordenada. Orina a la taza. Si fuera por mí, estaría en los cuerpos alfabéticos. ¿Quieres ver? Mira. Aparte, yo tengo un toque. O sea, imagínate que... ¡Ya! Tengo un toque. Entonces, imagínate que de repente entras a la casa, a tu casa, y pues todo está hecho un desmadre. Entonces, obviamente, es muy complicado ir. Es muy complicado, con mi toque, vivir con una mujer así. ¿No? Entonces, yo aprendí lo que te decía fuera del aire. Lo que pasa es que hay que aprender. Lo que hay que aprender es, ah, bueno, así es ella. Entonces, ¿qué haces? En lugar de enojarte, pelear, etcétera, pues yo limpio. O sea, ni pedo. ¿No? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si a mí me molesta algo que ella hace constantemente, en lugar de pelearme, en lugar de reclamarle, pues entonces yo lo hago, aunque esté muy cansado, lo que sea, al final mi toque también es un problema. Y es lo que te decía, la idea es conocerte a ti mismo. Si tú sabes que te emputa todo ese tipo de cosas, en mi caso mi toque de la organización y del orden, la limpieza y bla, 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 pues entonces no hay mejor forma, yo digo, que queden mejor las cosas a menos que tú las hajas. Bueno, entonces, ¿por qué voy a estar esperando que ella lo haja? ¿Solo porque es mi esposa y es mujer? Pues no, tampoco se vale. Entonces, si el problema soy yo y ella tiene un problema de desorden, entonces aprendo a vivir con ello y entonces yo arreglo. ¿Se la arreglo, no? Sí, claro. Y aparte yo soy de los que... Y también yo soy de los que esta cajita va aquí y entonces ella llega, ocupa la cajita y la pone en donde se le da la jana, entonces me emputo y le grito, ya te dije que esta caja va aquí. Dos semanas después, vuelve a estar en otro lado la caja, entonces, pues ni modo y así llevamos ya siete años y así me tocó y ni modo. Y que aparte digo, en mi sentido, en mi caso, yo sé que hay cosas que le molestan y trato de no hacerlas. Dijo trato, ¿vieron cómo? Dijo trato. ¿Por qué no lo loco? Pero intenta, por lo menos no intenta. Ah, eso sí está padre. Sí, para que no se enoje. Oh, sí. Sí, y ese es un ejemplo. Al final, obviamente hay muchas cosas como de no está padre, si está padre, etcétera, pero eso es como lo que más se podría llegar a detestar. Pero si tú aprendes a vivir con lo que más odias de tu pareja y lo aceptas, puta, es un paso impresionante. Claro, y como les decíamos ahorita fuera del aire, que aceptamos y que decimos, bueno, ya sé que eres así y ya. Y que los dos sabemos lo que nos molesta de cada uno. Y al grado que sabemos cómo, esperemos que no lo esté escuchando, sabemos cómo manejar a nuestras familias. O sea, si hay algo que a mí no me gusta que pase en su casa, sí es de, oye, es que me gusta. Claro, y de igual forma es que se pasa. Y en mi casa, o sea. Su mamá, nuestros padres son muy especiales, son muy especiales. Entonces, por ejemplo, cuando hay una bronca, sí, es llegar y decir, oye, tu mamá y tu papá hicieron esto, 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 esto. Y no tenemos como broncas porque me digan, oye, es que tu mamá hace. Es así de decir, tu mamá está loca, ¿no? O sea, no pasa nada y la mía también está loca. Entonces, la idea es decirle, bueno, oye, resuelve esto porque cuando yo lo vaya a resolver va a haber un pedote, ¿no? Y se resuelve. Se dice las cosas, sí. Exactamente. Eso es lo que me dicen abajo, ¿no? En el segundo. En el caso de mis papás, sí, pero sus papás, aparte sus papás son de los típicos papás que eran metiches. Es de los que se metían y decían y opinaban y entonces eso se lo fuimos quitando a, ahora sí que a base de pregadasos porque sus papás intentaban meterse en la relación, intentaban meterse y entonces estaba muy complicado hacer eso. Es difícil. Y que aparte ellos niegan y que aparte ellos niegan que lo hacen. Aparte. Entonces era como de, ay, es que yo te recomendaría y hasta algún día le contesté a mi suegra, me acuerdo, hijo de señor, es que nosotros ya tenemos una forma de pensar y entonces no lo vamos a cambiar. Gracias. Entonces, a este tipo de contestaciones yo he tenido que hacer y obviamente para marcar con un respeto mutuo, yo jamás les he hablado por su nombre. Sí, no, no, no. Es señor y señora, punto. No, y en mi caso es igual con sus papás, con mi hijo mayor, que pues al final nunca lo han visto como, como nieto. Y cada que pasaba algo, la culpa era él, porque tiene un suegro más chiquito. Pero, cosa que es cierta, todas las cosas malas que pasan en nuestra vida son culpa del niño grande. Ay, no es cierto, grosero. Bueno, vamos a la siguiente cosa, mujer. Nos podemos seguir hablando. Ok. Toda la vida. Lo que queremos ya, pero sí lo que sí les gusta. Híjole, es que ¿sabes qué? Yo creo que es más difícil decir que sí me gusta, porque son demasiadas cosas que sí me gustan. Pero si lo englobarías en una palabra. Pues mire, por ejemplo, yo lo englobaría así, el 100%, su personalidad. Eso es algo que adoro. ¿Cómo es? Híjole, es que ¿sabes qué? ¿Cómo lo decís? Es linda, es espontánea, es muy creativa. A veces se pasa de comentarios y entonces al final yo ya sé cómo es. Entonces, luego es muy manchada en sus comentarios. Y entonces yo tengo que entrar como al quite para que, no, no, esas cosas no. Ay, mamá. Hay cosas así, ¿no? Es la vulgar. Sí. Por ejemplo, eso, lo del paquete fue solo un ejemplo que se puede decir al aire. O sea, hay veces que luego dice comentarios y dices, ah, es que es broma, jaja. Entonces ya le ayudo a que, y así, o sea. ¿Qué cocina de los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Por la cocina cómo la dejan? Sí, obvio, obvio. Por eso hacen las preguntas. Sí, no, y yo, que lo que algo que de verdad me encanta es que tiene el control de las situaciones y encuentra el modo de solucionar las cosas. Y si hay algo que no puede hacer o que no sabe, este, de todos modos eso. No, sí, no te apures. Ay, ya sé cómo hacerlo. Y entonces, o sea, la capacidad que tiene de resolver y de sacar las cosas es así. ¿Te gusta su orden? ¿El orden que tú no tienes? Sí, es que es como que se complementa, ¿no? Ajá, ¿y tú qué te gustaría tener de ella? ¿Qué me gustaría tener de ella? Híjole, es que, ¿sabes qué? Considero que gracias a ella lo tengo todo. La neta, o sea, no es que, ah, yo quisiera tener algo al contrario. ¿Pero qué sientes que te complementa ella? Todo, ¿eh? O sea, es que, ¿sabes qué? Se va a escuchar muy niño. ¿O sea, ella no es cojona? Sí, sí se enoja, pero se enoja hasta que yo me enojo. Entonces, es como muy extraño el complemento que hacemos porque no es, no es como lo mismo su enojo o su molestia porque cuando ella se enoja por algo, por lo que sea, pues o lo controlo o simplemente lo dejo pasar y ya. Perdón, la interrupción es que estaba yo y yo y yo y yo entró en la tienda. Chismos. No tengo confianza. O sea, sí está, sí está como raro porque el complemento que me haces en general, o sea, es como con todo. Sí. O sea, por ejemplo, ahora que estamos con los shows y todo al final, yo sé que cuento con ella para, vamos a armar un show de Disney y vas a cantar. Ah, está bien. Tiene muchos gustos. Sí, exacto. 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 Entonces, también esa parte es muy buena porque... Sí, porque se apasionan en algo... Mutuo, claro. Y en el deporte, no. No, 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 no. A mí me gusta hacer mucho ejercicio, que últimamente no por tiempos y todo, no he podido. Y algo que sí, por ejemplo, me... Ay, qué grosor. Y algo, ¿sabes qué? Ya te la volteó lo de la L, ¿ves? Gordito, pero... Ya me la debía. Pero ¿sabes qué? Algo que sí era muy cagado y lo voy a comentar. En un gimnasio que al final le pagamos, le pagué el gimnasio y todo. Un día estaba yo, pero en chinga, haciendo ejercicio y no sé qué y bla, bla, bla. Y obviamente yo esperaba que ella estuviera igual de apasionada. Estaba jetona en la elíptica. ¡Jetona! No, no fue en la elíptica. Al grado que el instructor... En la elíptica estaba así. Ah, bien en la televisión. Y en el otro fue en el que levantas acá las pesas de... De brazo. Y entonces de repente llegó el instructor así de... Oye, es que tu esposa está dormida. ¿Qué hago? Y yo... ¿Cómo que qué haces? Pues deja... Aparte, cuando se meten con ella y como que la critican... Eso sí es algo que me pongo súper loco, ¿eh? Súper loco. Entonces llegó ese güey así de... Oye, este, pues está dormida. ¿Qué hago? Y yo, pues como que qué haces. Pues déjala dormir. Y dice, no, pues es que tiene que venir a hacer ejercicio y yo... Yo te pago por una membresía para que venga y esté aquí. Lo que haga te vale madres. Y el güey así de... Ah, sí. Pero sí puede despertarme. Pero aparte... Y yo... Ya me peleé con este güey. Despiértate, ya son las cosas y ya vete a bañar. Sí, sí, sí. Y ya se fue a bañar. Pero sí, o sea, si tú llegas y me dices algo de ella así de... Ahí sí me prendo, ¿eh? Cañón. La justifico, eso sí. La justifico todo. Todo le justifico. No sé si esté bien o esté mal, pero la consiento demasiado. Eso sí. Eso sí te puedo decir. Sí. Y ahorita que entró Bebé 2, ¿a quién se parece más? A mí. Digo, Bebé 1. ¿Cómo que hay otro? ¿Cómo que hay dos, güey? Creo que es muy celoso también. Sí, no. Ya vi. Conmigo es muy celoso. Tiene control también. Sí. Tiene coraje. Creo que se parece a los dos. Nos han dicho que como que la parte de abajo de la cara es no sé quién de los dos. Y porque hay días en los que se parecen más a él y el parcial, o sea, somos como... ¿Qué edad tiene, Bebé? Cinco años. Y aparte sí tiene como muchas características de nosotros en su forma de ser. Entonces eso está padre, yo digo. Ay, ¿canta? Sí. Sí. Sí está afinado. Luego hacen transmisiones y él canta. Aparte sí está afinado y todo eso también me emociona mucho. Canta la del Rey León. Sí. Yo escuché eso. Sí, sí, sí. Pues vamos a ir a la dinámica de quién es más. A ver. ¿Quién es más? Excelente. Yo hago la primera, ¿va? Ajá. ¿Quién es más? Sí, les vamos a poner... Qué miedo. Uno, dos, bueno, uno de Leslie Bravo y otro de Fred Smith. Y van a decir quién es el más de las preguntas que les vamos a decir. ¡Ah, qué miedo! Voy yo porque la segunda es más tu estilo, Pa. ¿Va? A ver. ¿Quién es más romántico? ¡Bien! Me ha soltado. Los dos están escuchando, los dos están escuchando. ¿Sí se alcanzan a ver? Bueno, ¿qué dice Les? No, creo que no se ve hasta allá. Cuando hacemos uno, hay que decir el nombre. Sí. Porque es radio, damas y caballeros. Perfecto. ¿Quién es más hot de los dos? ¡Les Bravo! ¡Ay, los dos! Ok. Pero no, realmente es ella. Yo creo que sí. Ok. Muy bien. ¿Quién dice te amo más seguido? Ah. Fred Smith. No, los dos. Yo te amo. Algo que sí me confesar es que cada vez que ella me dice te amo, le digo yo te amo más. Y puedo jurarte y ponerte mil ejemplos del por qué yo sí la amo más. Eso sí es cierto, ¿eh? Y no, no estoy quejándome, al contrario. Bueno, llevan dos cachetadas y un beso. Las cachetadas se las damos a Azul y los besos entre nosotros. Está pinche horchata. ¿Quién dice primero lo siento después de una discusión? Les Bravo. Yo raras veces digo lo siento. Los dos dijimos Les Bravo. La verdad. ¿Quién es más inteligente? Fred Smith. Los dos dijeron Fred Smith. Mira, llevan tres aciertos, ¿eh? ¿Quién es más creativo? ¿Quién es mejor conductor? Ay, obviamente, Fred Smith. Yo les puedo asegurar que no les recomiendo subirse al carro de Les Bravo. A ver, ¿ya te moriste? Pues casi no, ¿verdad? La verdad, yo prefiero dormirme a... ¿No me referían a la noticia? A la noticia. También porque yo me trabo. ¿Quién es más espontáneo? Ay, ya sé. ¡Yo! El Sí Bravo. No, cinco, cinco. Apunten, ¿eh? Sí, porque nosotros no llevamos la... Porque no sé quién lo tenía que hacer, pero... ¿El operador? Sí, con el dormido. Sí. ¿Quién lleva los pantalones en la duración? ¡Ah! ¡Les Bravo! ¡Fren Bits! Y se callan. Ah, sí, Fred Bits. ¿Quién es el más impuntual? ¡Ay, obviamente! ¡Les Bravo! Ok, bien. Con mi talk, créeme, yo llego puntualísimo. Y ella, Uta. Esta está buena. ¿Quién gasta más dinero? ¡Les Bravo! No, 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 depende. Bueno, que el que hace el gasto suyo por culpa de ella. ¡Ah, entonces Fred Bits! Ok. ¿Quién es más probable que se pierda? ¡Fren Bits! ¡No mientas! ¡No mientas! Tú no sabes ni a dónde andas, ¿no? Te dejo en el centro y a veces regresas. Ah, bueno, que eso sí, de confesar, el centro sí me pierdo acá allá. No, bueno. El centro es el único lugar donde si me dejas, no tengo ni idea de dónde ando. Me he perdido tres horas en el centro. Sí. ¿Quién habla más? ¡Les Bravo! ¿Quién ronca más? ¡Fren Bits! Yo soy más consciente de ello. Aunque también ella ronca bastante, ¿eh? Ok. ¿Pero tú roncas más? Pero yo ronco más y más fuerte. Ok. Eso sí. ¿Quién es más divertido? ¡Ay, Les! ¡Ay! Yo digo que... Los dos. ¿Quién baila mejor? ¡Híjole! ¡Ay, no sé! ¡Sí, las dos! Aparte, ¿saben qué? Nosotros en el baile nos complementamos bien cañón, ¿eh? Sí. O sea, desde que empezamos a andar, ir a bailar o algo así. ¡Ay, está bien chido! Sí, estamos muy conectados, eso sí. ¿Quién es el más organizado, bueno? ¡Fren Bits! ¡Obvio! Por verdad, por verdad, yo soy yo. ¿Quién es más terco? ¡Fren Bits! ¡No, Les! ¡Bravo! Y bueno, nos quedan dos preguntitas. ¿Quién es el más chillón? ¡Híjole! Yo creo que sí, yo. ¡Fren Bits! Soy bien chillón. En todo sentido, ¿eh? O sea, no soy un enquejo más. Y por último, ¿quién es el más impaciente? ¡Híjole! Yo creo que los dos estamos iguales. Muy bien. Muy bien, pues ya nos vamos a ir a la última dinámica que, bueno, yo les pedí a ellos dos, lo cual, ¿tas es si trajeron? ¡Obvio no! ¡Mira! ¡Ay! Yo se la traje, pero ya se la llevo para el Giorgio. Ay, es su celular. Pero, este... Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren decirle ahorita? Es que les pedí que hicieran una carta a uno para cada quien y solo se le enseñaran aquí, pero ellas me dicen que lo traen en la mente. ¡Ah, no lo vamos a leer! ¡No, eso se lo llevó! ¿No lo vamos a leer? Sí. ¿Sí, no? Por eso. Sí, sí, pero Andrés, ¿te lo trajiste? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, qué lindo! ¿Ves? O sea, en lugar de leerlo y ponerme nervioso, mejor se lo digo. A ver. ¡Mira tú! ¡Ay, yo empecé a hacer algo! ¿Yo empecé? ¡No es cierto! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Ándale! Quiero que me idolé a tres por unos minutos. ¡Oh, unos minutos! Pues, realmente, este... O sea, lo que escribí en la carta fue que en verdad agradezco que estés aquí y que te haya conocido, porque desde que te conocí, mi vida cambió, Peña, y era, era, era como que, no sé, como, o sea, él es como el orden de mi vida y si no, no sé qué diablos estaría pasando. Y que, este, y estoy muy orgullosa de lo que tenemos, porque lo que platicábamos en alguna ocasión, todos nuestros amigos, de todos los amigos que tenemos, somos los únicos que tenemos una relación... Estable. Estable. Y bonita. Y, sí, y... Ya es muy difícil. En general es... En general es... En general es muy difícil. Y que te amo y me encanta que eres padre y que eres un esposo increíble y que... Eres muy talentoso y siempre logras lo que te propones. Bueno, en general yo había preparado como la idea de agradecerle primero el que me haya aceptado, que me haya reza... No, en general, bueno, Lesslie ha sido como un todo para mí, se ha vuelto algo indispensable en mi vida, algo con lo que, con lo cual definitivamente no podría vivir, algo que... O sea, conmigo no podría vivir. No podría vivir. No podría vivir contigo. No, al contrario, es este... Sin ella definitivamente me volvería loco, no podría estar. Ella es mi guía, es mi ejemplo, es... Es la fortaleza con la que necesito estar. Todo lo que ella yo se lo he prometido cumplírselo en general. Si ella quiere pan, recibe dos rodajas de pan. Si ella quiere todo lo que quiera, considero que ella lo merece y siempre he luchado o voy a seguir intentando luchar porque ella merezca más o reciba más de lo que realmente se merece. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay, somos reñañas! Y ahora una canción, ¿cuáles se sabían juntos? ¡Cántatela! ¡Cánto! ¿Cuál no sabemos juntos? ¡No, no lo sabemos canciones juntos! ¿No nunca cantamos juntos? Sí, cantamos una que es la de... Pero es que no es de amor, es de desamor. Pero es porque es muy divertida. Es la de Rocío Vulcan con... ¡Ay, con Juan Gabriel! Con Juan Gabriel. ¿Qué es la de... No, 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 no. No, 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 no. No, ok, no. No, porque ya me traes otra. No, pero voy a poner... ¡Ay, una frase! Un minutito, un minutito, a ver. ¿Cuál pongo esta? Ah, sí, cántame esa. Bien, porque aparte la canción de algo más fue, este, bueno, es la que voy a cantar. Fue la primera canción que le cante y sin querer. O sea, nomás creo que me ha gustado mucho esa canción. Y el día de nuestra boda... Me la cantó. O sea, la canté. O sea, no tenía ni la menor idea De nada De repente vio que uno de nuestros cuatro Se paró con la guitarra y Y dije, ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empecé a cantar Entonces, sí, fue como que Ay, padre Ven, me déjeme A ver si no te bloqueas Ah, sí, sí, es todo Ah, sí, es que échate lo hacía Está bien Este Es algo más que la distancia El dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Bravo Un aplauso Muchas gracias por haber estado con nosotros Ay, muchas gracias Qué bonito programa Este programa Y pues nos vemos el próximo sábado Ya lo saben En Punto de las 3 Por Camila de Radio Adiós, amigos Esto fue ¡El Atención! ¡Adiós! 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 Gracias.